Vamos con Nilka que tiene una denuncia importante. A ver. A ver, vamos después de la semana, Nilka. Bien. Vamos a ver. Nada más quiero que cuando yo regrese ya esto no se ve. Bueno, mi gente, ya saben, me encuentro en la tumba muerto. Oigan lo que les voy a decir. Hoy está Yaramillo, Pati. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí. Es decir que es un duopat. Duopat. Bueno, esto es decir que Ramón Arosemena, Los Huecos. Y Julia Guardia, El Agua. Yo quiero que Humberto me enfoque todo esto que está aquí. Esto está bien feo. Miren esto. Yo no sé, ¿ustedes se acuerdan de la película Las Hormigas? Bueno, AMS creo que son, ¿no? Bueno, ahora están fomentando uno aquí. Está bien profundo ese hermano. Ahora está bien feo. Yo no sé. No sé, no sé, me está bien feo. Me quedo. Yo no sé, me quedo. Me quedo, me quedo. Me quedo. Cheque-te en Jacobi. Está bien profundo ese hermano. Uno, dos, tres. Todos están enlogados. Hueco, huequinho. Tío hueco, abuelo hueco. Toda esa familia está aquí. She can't scream out Yali you a body broker You know if you turn it back We are you a body broker You know if you Cock up your food Then you a body broker You know if you play with the kaki Get your body tough You know if you Chequetén na ma Chequetén That's what made it No way 50 y Pero Julia Guardia y Ramón Arosemena Estoy bien cansado loco Está trabajando en agua y esas cosas Ayuden que ustedes pueden loco Rico todo